¿Cuál es? Dímelo, dímelo. La clave es Gina Invitados. ¿Cuál es? Si quieres, díme a él que te la pongo. Gracias. Yo soy Arturo Flores, el editor de la revista. Y otra vez estamos en nuestro ya tradicional streaming en horas de oficina para que todo el mundo se distraiga bien y bonito para hacerles el día. Y hoy están aquí conmigo acompañándome dos bellas playmates. Dos chicas que aparecen en la portada del mes de marzo en nuestro especial de música dos chicas de molotov, Jibritos y Carlota. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Ahí está todo el mundo conectado en su oficina, distrayéndose. En el break. En el break, no pelando las juntas, adelantando la hora de comida. Algunos volándose las clases en la universidad o en la prepa. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Y bueno, pues ya empezamos a tener interacción primero. Les están dando la bienvenida, bienvenidas chiquias, que son las chicas más sexys que habían visto en mucho tiempo. Gracias. Y bueno, a lo mejor una manera de empezar y de ir rompiendo el hielo es que cada uno nos platicara cómo fue su experiencia, porque los medios han preguntado mucho a molotov cómo se sintieron con ellas, con estos cueros de mujer desnudas al lado. Pero nadie les ha preguntado a ellas qué sentía tener a molotov. Entonces, a ver, ¿cómo te fue a ti? A mí, bueno, yo ya tuve experiencia anteriormente y la verdad, pero con molotov fue diferente. Veía el, sentía el nerviosismo de ellos y como que era simpático para nosotras, ¿no? A verle a ellos que estaban nerviosos. Como que tienen una personalidad de que le vale todo, pero con nosotros se portaron bien. Se portaron bien, pero estaban nerviosos. A ti porque además a ti te gustan mucho el rock. Sí. Entonces, para ti, o sea, cuando te dijeron que ibas a estar con molotov en una portada de playboy, ¿tú qué pasó por tu cabeza? Recuerdo la, bueno, cuando me llaman para pasarme el llamado del día de la foto seguía sin saber qué carajera. Sabía que era una portada, pero no sabía de qué. Sabía que era importante, pero no estaba al tanto de que era la primera en su tipo. Y cuando dicen que es molotov, bueno, admito que sí, que me tocó un poco la adolescencia. Entonces, creo que estaba más nerviosa yo que ellos, por mi parte. Aparte, bueno, fue mi primera portada con ustedes, entonces significaba un montón de sensaciones. Sí, porque además G ya ha sido playmate, el hecho es playmate del año. Entonces ella tuvo una experiencia, un pictorial, ella ya se la sabía de alguna manera. Ya me la sabía. Ya me sabía sacar la ropa. Yo me la reconocí cuando llegaron a la oficina. Fue mi primer desnudo total. Tengo que decir eso. Y qué tal ahí, cómo estaba el film. Y cuando ya estás ahí en el rock, roqueas, roqueas, y como las rockeras ya tenían experiencia, bueno, seguí la masa, me divertí muchísimo. Igualmente había muchísima gente ese día. Mucha gente. Más de lo normal. Porque todo mundo se imagina que siempre, es lo que todo mundo dice, yo exigí que nada más estuviera en fotógrafo. No. Eso no pasa, ese es un mito. Fácil venido. Y tampoco personas había ese día, preocupándose, lo mejor de todo, por las luces, las poses, los cables. Y realmente nadie nos miraba. O por lo menos yo no me sentí observada. Yo tampoco me sentí observada, ¿eh? Yo estaba muy concentrada. Como futbolista, concentrada. Era mala preocupación por estar ahí. También se los veía nerviosos. Bueno, yo creo que ellos. Sí, estaban algo nerviosos. Pero es muy común uno, como hombre, cuando las ve no vestidas, siempre inevitablemente se te van los ojos y por más que quieres verte a los ojos, te van. Pero cuando están desnudas como que no pasa eso. Es muy raro porque sería más fácil que se te van los ojos. ¿Pasa eso que desnudas te veían más que cuando estás vestida o te ven más cuando estás medio vestida? Te ven más cuando estás medio vestida. Medio vestida. Sí, rockear rockear sugerente. Y bueno, además, el domingo pasado, que estuvo Molotov cerrando el escenario principal, un poquito antes de Matthews Van, ellas dos tuvieron la oportunidad de subirse, ahora sí, a rockear vestidas de conejitas al escenario. Sí, vi mi foto así, se me fue un poco en la mano. Me la pasé demasiado bien. Fue demasiado fuerte. ¿Cómo es estar delante de 60 mil personas? Fuertísimo. Y cuando no tocas, además, ¿por qué digo así? Gritándote. Increíble. Lo haría mil veces. Creo que ya lo dije. Lo haría de nuevo. ¿Y a ti, G, cómo te fue? Yo me sentí así, como porque preguntándole a ellos, ¿estás nervioso? ¿Sienten el mismo nerviosismo? Y me dicen, no, 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 tranquilo. Yo estaba igual, hasta que entré y se me entumió todo el pie, así. Fíjate, dura, nunca tú no estabas. O sea, ver tanta gente así, como hormiguitas en las cabezitas, y vibrando. Sí se siente la vibra. Sí, es fuertísimo. Hay mucha, mucho power en ese power. Queda más nervios, estar desnudas delante de 20, 25 personas o medio vestidas delante de 60 mil. Medio vestidas delante de 60 mil. Sí, eso sí. Sí, no, no, no. Me sorprendió 20 mil. Me hizo muchísimo, ¿eh? Ustedes han ido muchas veces a conciertos, pero desde el otro lado. Pero ya estar del otro lado. Estar del otro lado también. Creo que en ese momento te lo mencioné. Pagaría lo que sea por estar ahí, en ese cabo. Pero estar arriba del escenario sí es fuerte. Y ahora ya te gusta todavía más Molotov. Todavía. Ahora entiendo por qué les gusta tanto. ¿Y a ti? Porque tú eres muy rockera. No, no soy muy rockera, pero sí, sí conocía Molotov en Paraguay, se escucha muchísimo. Y en mi época de chiquita adolescente también llegué a escuchar Taman Power, todo lo que es. Por eso que Molotov representa a... Y en Sudamérica pega mucho. O sea, Molotov tiene seguidores en Sudamérica. Te dice que es el argentino y el paraguay. Bueno, escuchábamos rolas, ¿me entendés? Había canciones que no... Que las cantábamos, pero tenía demasiado lufardo mexicano. Que los entiendo cuando vengo a vivir. Y digo, ¡ay, ayer ya quiere! ¡Ah, esto es tal cosa! ¡Qué chido, ¿verdad? O sea, Molotov famoso en Paraguay, famoso en Argentina. En Argentina, mira, yo vengo de una ciudad muy pequeña de apenas 300.000 habitantes. Y que se escuchara ahí a la playa. Realmente se dio. No, sí, Molotov también es un movimiento social. Decía cosas que nadie podía decir. Dicen. Y la siguen diciendo. Y el gobierno chiquito no dice nada y está genial. Es la voz del pueblo, lo siento. Y el primer disco se llama ¿Dónde jugarán las niñas? Ustedes cuando los escuchaban eran niñas. Ya saben dónde juegan ahora. En las ligas mayores, porque además ya crecieron las niñas. Ya crecimos. Eric Glicorna, que sí le pueden mandar un beso y un saludo. Eric, un beso. Gracias por aprenderse aquí con nosotros. Ah, no, eso no tengas dudas. Están perdiendo. Eso es... Del buen sentido de la palabra. También Aron Camarena, que dice que son las chicas más bellas y sexys que habían visto en mucho tiempo. Gracias. Quieren un saludo de Gert 2003 para Hermosillo Sonora. ¿Esto es un hermosillo? ¡Ay, yo fui a Hermosillo! Sí, súper lindo. No, 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 no. No, 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 Hermosillo todavía. Pero le pueden mandar un beso también para que se sienta. Para Hermosillo. Pronto nos dé un break. Qué lindo. Y Israel Azca, ¿eh, Israel Azca, no? Perdón. Este es un ensayo ya dirigido para labritos, pero me pueden mandar una felicitación porque el 2 de marzo fue mi cumpleaños y de regalo me compré su revista. ¡Qué lindo! Uno de mis seguidores y aprovecho para mandarte saludos. Siempre leo tus mensajes pero no puedo responder todo. Así que muchas felicidades por tu cumpleaños y gracias por comprar la revista. La semana que entra vamos a tener una firma de autógrafos, entonces puedes ya así como coronar ese regalo, tomándote una foto con G, ya te firme tu revista y además van a estar ahí los otros clímenes, entonces qué mejor, ¿no? Así es. Bueno, sigamos platicando entonces. ¿Y de música entonces qué les gusta? Yo soy muy latina, me encanta bailar, bailo de todo, como te dije la vez pasada. Me pones banda, yo te bailo, me pones una música policlórica, te bailo, pero soy muy de mover el esqueleto. Te pusimos a 60 mil personas y bailaste. Sí, me pusiste a 60 mil personas y bailaste. No tengo problema, pero soy muy de mover el esqueleto, me gusta. Reggaeton, cumbia, latina, de todo. ¿Y tú, Carla? Todo lo de sangre caliente. Todo lo de sangre caliente. Todo cachón. Todo lo que se baile de a dos y tres graditos me gusta. ¡Ay! Bueno, de a cartoncito de cerveza. Y ahí aquí en el tiempo en México, si se rieron es porque... Sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo, tengo gustos muy variados. A la hora de salir, por supuesto, me encanta bailar los merengue, bachata. Hay lugares muy lindos acá en México para ir a divertirse y muchos lugares cubanos también. En mi casa escucho otra música. Sí escucho Molotov, crecí escuchando dos minutos, que sé que vinieron el viernes. Soy la única mujer y la más chica de mi familia. Entonces, que sí, entre hombres. Claro. Entonces, por un lado, escuchaba música nacional. Claro, están felices de que ellas aparecen en Playboy. Y... Pero bueno, ya están. 30 años, ya están. Y me gustaba mucho el pan californiano. Escuché NoFX, Ransi, Pennyways, Goldfin. Esta muy rockera. Ese era mi padre. Me encantaba. Y bandas loc nacionales. Un punk puede terminar en los países... Mi hermano tenía una banda de punk, me acuerdo. Y era así, súper mega fan número uno. Era Desorden Punk Rock, me acuerdo. Así que ahí andábamos con Desorden. Y sí, por mi hermano escuché mucho Dos Minutos, Flema, Animal y ese tipo de bandas. Perdón que te interrumpa, el Gertz dice que muchas gracias por el saludo y que espera verlas por acá. No sé dónde, acá. Por el mocillo. Ah, el mocillo. Aquí era el mocillo. Claro que sí. Bueno, vamos a ir con Playboy a hacer gira. Tiene que hacer gira. Tenemos que hacer un Playboy Rock Tour o yo no sé qué, pero sí. Total, algo. Pero algo va a salir para recorrer. Porque además yo tengo la fortuna de haber estado todo el domingo encerrado en un caminero con las dos y es muy divertido. Qué feo. Se la pasó tan mal. Mi vida no volverá a ser igual. Ya me divorciaron bien, no. No, pero es una incidencia, nada más. Y Molotov las tuvo seis horas desnudas y no hicieron nada. O sea, ¿qué pasó? En total fueron doce, amigo. No sé. En total fueron doce, sí, es cierto. Pero con ellos fueron seis, no. Seis, siete. ¿Y las otras seis que hacías desnudas? Ah, pues eso es un papá. Me acostumbré y dije, ¿para qué? ¿Para qué la ropa, no? Sí, luego fueron las individuales. ¿Y cómo cambia tu vida hacer Playmate? A ver, y tú que no fuiste antes. No, yo fui, yo fui creo que un, ¿cómo te digo? Un ejemplo así al margen de ganar un concurso entre no sé cuántas participantes del martes de espejo. Luego llevo acá, me dicen, eres Playmate del año. O sea, fue mucho para mí, mucha noticia para el 2014. O sea, fueron de bien el 2014. Llego a Paraguay, me tratan súper. Dicen que nunca, uno nunca es propeta en su tierra. Exacto. Yo cada año iba, iba, nadie, era normal, común y corriente. La chica que vive en México. Pero ahora llegué ya con las orejitas puestas. Y ya era otro. Y ya era otro. Y con la ropita no puesta. Fui muy tapada porque en los programas que me invitaron en Paraguay como que me esperaban así con el rabo, las orejitas. Y yo, bien señora, tapada. Como que en la revista se me quieren ver enguerada. Pero digo un giro de 90 grados, como ya te había dicho anteriormente. Y para bien, ¿eh? Se me abrieron muchísimas puertas sin tocar. Hay muchas propuestas para este 2015. Y ahí vamos. Yo feliz, muy contenta. Y a ti, Carmen, porque tú sí eres primeriza en este sentido. Y además de repente tú, portada, además, portada. Y como lo top, ¿no chicos? Me puedo morir feliz. ¿Tus amigos qué te dijeron? Mira, lo curioso fue de que, bueno, la revista no sale en Argentina, entiendo que es nacional. Y muchísima gente me empezó a escribir. Uf, pero un poco, ¿cómo se enteraron? Y todo el mundo sabe, y es muy rico, el reconocimiento de la gente. Y saber que todavía, la gente de Paraná, que es mi ciudad que amo, te reconoce. Y se acuerdan de cómo empezaste, de cómo iniciaste, de tu crecimiento. Y llegar hoy, y de alguna manera representar a tu gente, es increíble. Pero más es haber por ahí algún, no ex novio, más un pretendiente o algo así. Ah, es, hay muchísimas. No, sí, es, sí. Dice, ¿por qué lo dejé? No, que te pide, ay, qué guapa saliste, cómo has cambiado. No, pero debe haber uno que otro al que no se le hizo, y que por lo menos va a comprar la revista para ver de lo que se perdió, ¿no? Eso espero, cómprala. ¿No te pasó antes de tus amigos mexicanos? Así que, ay, Carla, la tuve que comprar para poder quedar de su madre. Hubo una situación muy bizarra en mi casa, porque nos juntamos a comer. Nosotros somos los famosos gnocchis del 29, es una costumbre italiana nuestra. Y nos juntamos a comer, y de repente estaba la revista en la mesa, y es un poco bizarra. Así casual, ya. Como atén, así de casual, viendo de, ay, amiga, saliste hermosito ahí, de ocho a la hora. Sí, fue bizarra. Pero, en fin, es mi chamba, es mi trabajo, y contenta. ¿Te han vivido también en ese sentido cómo te cotizas después de ser Playboy? Por supuesto. Pero cambia todo. Más allá de que suba el caché, cambia todo. Realmente, es, es. Hay que reconocer de que hay muchas revistas y marcas del perfil, pero que Playboy es la número uno y la primera en el mundo, es otra cosa. Como yo siempre digo, y siempre voy a repetir, y dije en las notas en Paraguay, muchas quieren, pocas pueden. Así de sencillo. O sea, traducido a, en nivel mundial, ardanse. Ardanse. No cualquiera. Gabo, que también quiere un saludo, dice, lindas chicas, les mando un beso sabor cereza, y ya listo para su firma de autobús. Perfecto. ¿Y les gustan las cerezas? En el champán, sí. El champán la huevo. Y el champán por el huevo también. Así que, sí. Sí la huevo. Julio Ángel, eres la mejor, Gis. Ah. Israel Lascano, que creo que ya lo habíamos saludado, dice, gracias, chivitas, por tu saludo y felicitaciones. Hiciste feliz mi día. Claro que iré a que firmes mi revista. Y Gert, 2013, ¿qué les gustó de estar en Playboy? ¿Lo van a repetir? Hasta el día que me muera, si me lo permiten. Sí, lo repetiríamos. O sea, lo volvería a hacer. Hay el plan, siempre hay planes. Y además no es que mal, digo, todo va a depender de ustedes. Muevan escena en avanzada, a acabarse con la revista. Así es. Y seguramente va a volver a suceder y será todavía mejor. Compren, compren, compren. Compran la revista antes de que se termine también. Así es. Sale la siguiente y sale. Porque van a saber ver una especial musical que está muy interesante. Es el primero. Aparte, el chico es el primero en su disco. Estamos nosotras y estamos lo top. Yo creo que hay un antes y un después de lo cortado. Yo creo que sí. Yo creo que también. Para nosotros representó algo muy especial porque no se había hecho en México, se había hecho en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, curiosamente, la Playmate que aparece con Bruno Mars en el especial de música de Estados Unidos, Raquel Pomplum, es mexicana. Vive allá en San Diego. Pero después de aparecer en la portada junto a Bruno Mars, ya es una unidad de contra celebridad. Así es. Tiene su programa en Playboy TV. O sea, siempre el aparecer en Playboy de alguna manera toca la vida de la gente, ¿no? Claro. Nos ha pasado. Retoca. Y retoca. No, estas chicas son naturales. Aquí las pueden ver. Me están viendo si se puede dar una vueltecita, por cierto. Amiga, por qué la vio. Vos pretendes más que mostrar. Viene cortita. Miren. Ahorita va a subir el rating así, pero hasta arriba. Yo solo puedo mostrar así, porque es lo que más se ve. Porque acá estoy tapada. Ah, mira. Pero voluntad hay. Voluntad hay. Muchas gracias. Reaccionaron. ¿Qué nuevos proyectos tienen ahora después de Playboy? ¿La cuantamos? ¿La mencionamos? Sí. Cuéntenos. Sí, marcas. Nada más. Sí, marcas. Sí. Yo, por ejemplo, tengo propuestas de televisión para la Copa América. Me encanta el fútbol. Por si no saben, soy conductorada deportiva y amo el fútbol. Así que va a ser todo un desafío para mí estar en la Copa América como cronista. Pero tú puedes ver perfectamente dónde te pueden seguir como conductora. Sí. ¿Cómo? Sí, como conductora. ¿Dónde apareces? Como conductora deportiva. No, soy conductora deportiva. Más ahora me estrena. Ah, ok. Ya, ya, ya. ¿Y para quién vas a trabajar en la Copa? Para una televisora muy importante. De México. Creo que es la más grande de Latinoamérica. Porque yo hembla. Siempre a las conductoras de ahí. Sí, así es. Vamos a incursionar lo que es en la parte deportiva y específicamente en fútbol. Así que vamos a apoyar a todos los equipos. O sea, nada más chequense. O sea, nada más saquen los corros de mujer. Porque además yo sé que acá... Me gusta el balón pie. Te gusta el fútbol y el rock. O sea, ya lo tienen todo. Así es. Lo tienen todo. Porque a ti te gusta mucho el fútbol también. Sí, me gusta el fútbol. Me estaba contando el domingo que lo que más extraña en Argentina es el fútbol. Yo creo que el fútbol relatado por nuestros relatores argentinos es maravilloso. Prefiero escucharlo en la radio. Es sencillita. Es sencillita. Es sencillita. Es maravilloso. Prefiero escucharlo en la radio. Lo hacía mucho con mi abuelo, en paz descanse, un genio. De sentarnos a tomar más de escuchar el partido en la radio era más emocionante que verlo en la televisión. Que ahí está también esa fuerza del relator. ¿Boca o vida? No sé. Tengo muchos seguidores del contrario. Así que mejor me lo reservo para mí. Bueno, ¿chivas o América? ¿Quién ven? Todavía no elegí, ¿eh? Todavía no. Todavía no elegí. Tengo que ir a ver los partidos. Sí fui a la cancha. Tengo que ir a ver México-Estados Unidos. Me divertí mucho. Es distinto. Es distinto. Sí, soy seguidora de Patronato, que es local. Y vamos a ir a la cancha. Tengo un amigo de la escuela que juega ahí. Sí me gusta el fútbol. Me gustan mucho los deportes extremos. De hecho, tengo ahí en Puerto un proyecto de programa turístico. La idea es viajar por todo México. Ir a los pequeños recovecos que la gente realmente no conoce. Y siempre con deportes extremos porque es lo que me gusta. Sí, y además a las dos, creo, ¿no? Porque también Gino se está contando de los deportes extremos, ¿no? No, a ver, y el otro proyecto que tengo es ya en pie. A ver, no olvides que es para un programa de adrenalina. De todo lo que es deportes extremos. Es más me gusta. Me gusta mucho. Yo disfruto. Aparte, en Paraguay me tiré 12 mil pies en Tantes. Fue una experiencia así. Ah, eso es lo que habías contado. Sí. Así es, me tiré 12 mil pies para un evento en Uruguay de Paracaidismo. Y me llevaron como la Playmate. ¡Eh, qué rico! La Playmate me invitaba y me animé a tirarme. La consigna era tirarme en bikini. En bikini completo me tiró. Si no me volaba el bikini. Me volaba la tanda. No sé yo, pero de verdad fue una experiencia única. 12 mil pies. Y tú te tiraste un cenote también. Sí, salté a un cenote de 16 metros. Pero bueno, me gusta el wakeboard, que se practica en una ciudad de Río. Así que todos los deportes de agua me gustan. Y este, bueno, motocross. Y a mí no me preguntan de qué club soy. No, eso lo recuerdo. Eso tiene que decir. ¿De qué club eres? Paraguay, soy de Olimpia. Ajá. Tricampeón de América. Así humildemente. Humildemente, por favor. Es sencillito. El más grande, el más grande de Paraguay. Y de aquí, de la América. No sé. ¡Ojo! ¡Ibamos! ¡Fuerto! ¡Ibamos! ¡Ay, la! O sea, Gino tiene casi todo. Casi. ¿Ves? Porque lo quiso decir. No, de mi familia y mis seguidores saben que soy de la América. Y de los cargos, y aún así te quieren. Sí, en hoyo, sexo, comprensional. Cada uno con su gusto y sus injustos. Claro, mamá, digo, tienes muchas otras virtudes. O sea, un defecto se lo perdona cualquiera. Sí, sí. Futbolistas y rockstars. Sean con eso, dice. Que en 2013. Pues sí, yo también decía, ¿no? Y más. Ah, me preguntan por Abby y por Isa. Las otras dos Playmates que parecían la disculpa. Pues desgraciadamente no pudieron estar aquí. Pero es muy probable que muy pronto las puedan ver en la firma de autógrafos. Esperemos. A veces es muy difícil coordinar las agendas de cuatro Playmates. Porque además de diferentes países. De diferentes países. Sí, porque eso es lo más chistoso. No es que estuviera planeado, sí. Pero sucedió que ninguna es mexicana. Y no se quedan. No nos quedamos. Pero aquí en México, en la portada, está bien representado. Ah, claro. Por tres de los monotops. Porque eran diez gringos. Por tres de los planetas. El que más canta en español es Vandy. ¿En serio? Sí, las partes en inglés en realidad las están cantando los otros. Y es lo que me decían. Es que el más chilardo de todos es el gring. Sí. ¿Y sí? Irónicamente sí. ¿Cómo es monotop en backstage? Son. Son. Yo la verdad no los conocía. Me sorprendió la forma, la sencillez y la humildad que tienen. Son muy buenos compañeros trabajando. Y creo que molotop se prende solo cuando está en el escenario. Porque en la foto eran normales y tranquilitas. Así de sencillo. Sí, sencillo. ¿Viste? Tranquilito. Igual creo que también el hecho de que estuvieran tranquilos tiene que ver con una cuestión de que todos alguna vez se inician con una playboy. Claro. Como adolescentes. Y ser parte de una portada. Y estar dentro de la revista que siempre quisiste. También es fuerte. Ahí viene la parte donde los chavos estaban como inhibidos. Yo les voy a contar una anécdota de backstage del libro de Latino con ellas y con monotop. Y es que Miki las estaba correteando para que se tomaran fotos con sus papás. Ay, no, no, no. Los amo. Que sí, están lindos. Los señores pues ya están grandes. Los acompañan de vez en cuando todavía a tocar, que es lo que nos platicaba Miki. Pero pues ya les da sueño. Ya no aguantan igual el rock and roll. Pero ahí estaban en el camino. Y Miki era el más feliz tomándole fotos a sus papás. Mira, mira, mira. Ellos salieron en la foto. Mira, mira. Tengo que confesar que el señor me abrazó y estaba. Y temblaba. Pero de río. De río. De río. ¿Puede salir mi esposa en la foto? No, bueno. No, 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 no. Sí, por supuesto. Mira, salieron las señoras. Sí, las señoras se salieron. Es que firmaron una sola revista. Es de Miki. Le falta el de mi marido. No, no está para eso. O sea, no. Genial. Esa es una. Y la otra fue que ya al final, al final, al final de que tocaron y a la fiesta y todo, llegaron dos tatuadores al caberino de Monotón y se empezaron a tatuar. Y nosotros todos estábamos ahí. ¿Qué te vas a hacer? Como si estuviéramos con frantas dulces. Ajá, sí, exacto. ¿Qué te vas a tatuar y no sé? ¿Ustedes tienen tatuajes? Sí. Bueno, yo sí vi el tuyo. El mío se dio el doble. Todavía la foto no me viste, ¿eh? Sí, pero no me acuerdo. Dios, ¿me lo quieres enseñar adelante? No, tengo uno que me hizo los 19 que es medio tumbero, ¿viste? Porque yo era medio roca. Su novio. Y tengo... Su novio era tumbero y te lo he visto. Gracias. ¿Y tumbero qué? ¿Depende tumbar? No, el tumbero es el carcelero, el presidente. Ah, ya, ya. En la prisión. Bueno, y no, si te vienes a unos novios muy brudos. No, tengo un graffiti. Sí, me gustaba hacer grafitis cuando era chica. Entonces, a los 19 me hice una réplica de un graffiti con mi nombre. A ver, lo tengo acá. Muéstrale, muéstrale. A la cámara también. Qué bueno, avántate. Pues ahí es el... Agaché. Tengo ese y bueno, ese. No se ve, mamá que no se en nombre. No se ve. O sea, usted, señor o señora que no sigue desde allá, ya sabe, ¿no? Si su hija es con grafitera y anda con expresidiarios, puede acabar la verdad. No, yo que crecí en un colegio privado de monjas. ¿Sabes qué me dice mi compañero? ¿Qué? La directora que era una monja en Instagram zapateando. Soy la única del colegio, creo que en todas las promociones, que tiene la orejita. O sea, que estoy con la orejita. Ah, y ese es todo un tema, además, que yo les quería preguntar, porque la gente siempre pregunta qué se siente ser playmate. Las playmates y las conejitas son cosas distintas. La playmate aparece en las páginas desnuda. La conejita, todo el mundo sabe, es una conejita Playboy, ¿no? Lo que no sabe es la camisa de once varas que se tienen que meter estas chicas para ser conejitos. Cuéntales cómo es usar un traje de conejita. Ay, no, qué show. Ay, no, no, no. Yo para mí fue la ropa más difícil que me metí ese día. Es todo un show. Me trae todo un traje de conejita, es todo un show. Está chiquito, no está muy gorda, pero está más chiquito, es extremo, creo ya. Ay, acá, probablemente, acaba... Sí, es extremo, ¿eh? Igual tiene que ver con lo que significa. Claro. Tiene que ver con el... Es como usar la camiseta de la selección y entrar a la cancha. Claro. Es el tope máximo, no hay nada más, no hay nada que lo supere. Entonces, estar dentro de un traje de coneja... Qué orgullosa, sí, estoy orgullosa de mí, sí, total. Hubo un momento que G venía caminando en el camerino ya con el traje de conejita, y de repente se te cayó el lipstick, todo así, y me dice, oye, ¿me lo puedes pasar? ¿Por qué no se puede dejar de hacer? Y así te agachas. Oye, pero no contemos los secretos. No, no, no. No, pero ¿sabes por qué era? No, ¿por qué no fue? ¿Por qué no me entre los... Claro. El chuchuco y todo, me quedaba eso, pobrecito, no. No, bueno, sí. Era por eso. ¿Era por lo de la escuela de la monja? ¿Sófí en la escuela de la monja? ¿Por qué son pan de las mamás por enviarse a la escuela de la monja? Eso es una buena pregunta. Para que salga Santre mira dónde está la monja. ¡Pero somos los peores! Fíjate, que si ya acabó. Somos las peores. Mi mamá. Las dos estuvieron en la escuela de la monja. Primero fui al huerto, que mi mamá se recibió ahí, íbamos con un uniforme, un super verde, esas telas que pican, horrible. Y en segundo grado me pidieron amablemente el pase de otro colegio. Entonces mi mamá me cambió. ¿O sea, te corrieron a la escuela? Le pidieron a mi mamá que... Amablemente, la mejor escuela te va a la otro. Sí, así que del huerto pasé al Cristo Redentor. Feliz. Y en primer año sí dije, no, esto no es para mí. Y me fui a Nacional Número 1 y terminé en una escuela pública, que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Saludos a los egresados. Ahí fue donde conociste al presidiario. A tu pueblo. Que no tuve novia presidiario. Sí llevé ahí personajes un poco particulares, pero mis padres son lo mejor. Bueno, si tu hermana sabe nada de PON, lo menos era que... Hoy es psicóloga, viste, igual. Igual. Bueno, podemos empezar a considerar que hoy día en las escuelas de monjas se están preparando las futuras playmates. Ah, las futuras playmates. Yo creo que no somos los únicos casos, ¿eh? No, 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 estoy seguro que no. Está comprobado científicamente que las que van a la escuela de monjas son las... Terminan. Mal. ¿Les gustó el problema? Vos que vas a la escuela de monjas ya sabes. Ay, a todos los que están en el colegio viendo el streaming en el latrio de la capilla, les donamos un saludo. Saludos, saludos. Dice Edith, con hermosas las dos, mucha suerte. Herx 2003, que se puede enseñar los tatuajes. Bueno, ya los enseñaste tatuajes. Yo tengo muchísimo... La mayoría está tapado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, las dos tienen un tatuaje casi en el mismo lugar. ¿Por qué a las chicas digo? Y no, no es aclamo, al contrario, lo celebro y lo aplaudo. Y nos encanta. ¿Por qué les encanta tatuarse o en el cubis o acá atrás? ¿En dónde? En el cubis. Ah, no, yo no tengo acá. En el chete, o no sé cómo le dices tú. Ah. Y acá atrás. O sea, donde las dos tienen su tatuaje. Yo tengo acá el cabello. Son como zona predilecta de la mujer. Yo tengo por la cola, porque la parte que más me gusta es mi tuergo. Y la naya. En eso estamos bien. Y casualmente, cuando te sentás, siempre se baja el pantalón. Y se ve, se ve como si insinúa. No, no, medio sexy, no. Se ve completamente sexy. Había un chico que se pidió castañeda y que también les mandaba hacer. Luis Felipe Flores, perdón. Nada más hace que es un hombre de pocas palabras. Dicen hermosos. Hermoso. Gracias. Hermoso. Y Jerez 2003, que está muy participativo, dice, Americanista. Eso es lo mejor. No hay más. Claro. ¿Y yo quién soy para contradecirlo? Yo, Israel Azkano, Playboy, tengo que comprometer a la linda G. Britos. Yo la sigo desde hace mucho, cuando tenía pocos followers. Prometió darme follow. Tómala. No, hombre. No, hombre. No, no. Eres como un político. No, no, no. Ya que ganan las elecciones, se olvidan. Ven, tira, tira, porque luego se acumula tanto, tanto mensaje y ya no olvido, por eso nada más. Bueno, yo voy a darle el seguimiento a tu, a tu petición. No, no se va a ganar, no se tenga esto. Bueno, vamos a ver hasta que te da el foro, no se va a dejar. Luis Felipe Flores, dije, ángeles que caen del cielo. ¿Sí? Ya vimos que los ángeles van a Escuela de Montes Sí Nos iniciamos Nos iniciamos en Escuela de Montes ¿Qué onda con los hombres con los gámenes? Es difícil, es fácil tener novio No sale, no contesta La próxima pregunta Para ninguna mujer Del estilo, del target que sea Es difícil conseguir novios Terminemos con ese ficticio de Mi mamá siempre dice El hombre propone y la mujer dispone Si una está sola ¿Por qué quiere? Es que se estiró como muy Mira, cada vez que nos No, 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 no No, 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 no Soltera, así, solita, nunca Eso me gusta más Eso lo iba a decir Y me acuerdo que se me gusta todo rojo No, bueno, es que también Cada vez que nos reímos Si nos hubiera tanto rojo Si hay gente Si estábamos haciendo un streaming con No sé, cualquier intelectual Nadie vendría al streaming Cuando son streaming Como siempre son con las portadas Con las premios y todo Está lleno Está lleno, pero qué bueno Chicos no tienen que trabajar No, tienen que preparar El almuerzo El almuerzo El almuerzo, sí Escríbanme Yo les sigo a todos Ahorita Ahorita El envío Vamos a darle seguimiento A todos esos followers Pero a ver ¿Y cómo te gustan los hombres? Yo sí No tengo un estilo Tú vas a razas No, yo me enamoro Yo me enamoro Me han preguntado No tenés prototipo No, no, jamás Seguía así un patrón de hombre ¿Te amo más la carita? No No, o sea Mientras me haga reír Si un copado Y me divierta Está genial Copado que sigo Porque aquí los copados No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no es otra cosa Ay, también También Todo viene por añadir No sé, a ti se usan los borrachos Yo tomo Yo no niego Yo tomo Es divertida Yo soy divertida Yo soy divertida Y me divierto tomando O no tomando Pero si mi pareja toma Que ropa Le gusta el fútbol Que te gusta Con el compañero Desplegé Le gustan los borrachos Varios aplican aquí Ah, bien Hay muchos No, no, sigo un patrón Realmente Mientras sea una persona divertida Que tenga algo interesante Y que me divierta Está bueno Que comparte algo Porque tú no lo dices en eso Pero a la hora de la cuenta Vos sabés que no soy tan así Para eso chambeo Y tengo mi Yo no le digo nada a nadie ¿Cuánto cuesta? Paucha ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Invita el almuerzo, eh? Yo invita ¿Y tú quién? Ay no, yo sí A mí me gustan Por marco Mucha lana Cuesta Una mujer que se mantenga en cuenta O la puede Pero si viene la ayuda Mejor, ¿verdad? Que tu novio te ayude Entonces yo soy en ese plan Y me gustan mucho Los deportistas Sí, porque bueno Lamentándote Me gusta mucho Me gusta mucho El buen fiero No sé por qué A mí me gustan de ese palo ¿De qué palo? ¿De qué palo? ¿De qué palo? ¿De qué palo? ¿Cómo se habla? ¿De qué palo? Bueno, es una expresión de mi país El palo Aquí estás en México Y aquí se entiende como albor, punto Bueno, ¿qué te digo? Mi apellido es Albur Así es cierto De Ponte Carla Y dicen Ponte Carla Yo creo que hay un besito En el colegio de monjas Cuando pasaban listas Por el apellido Ponte Carla ¿Qué? ¿Otra vez? Así está bien Se hagan tres veces Juega con el doble sentido Pero sí, de preferencia Sí salimos con muchos músicos Ahora que me pongo a pensar Sí Pero es inconsciente Cuando una grupi Es de nacimiento Es cierto No lo elige Ya estaba en el ambiente O sea, pasa el chavo de traje Corbata adivina Y decís Ah Pasa el roñoso Te lo que eres Con la guitarra Y se ha huevole Con ese Esa es la explicación Por la que La gente se ubica No sé cómo Que me encanta Eso sí No No, pero está bien Es que esa es la explicación Por la cual la gente Se dedica a la música Totalmente Roñoso, ¿no? No, no, no No, no, no Son mis cuatro Están guapos Están guapos todos Pero son muy chistos Y te hacen reír Por supuesto Algo que puedas Hacer un viaje Extremo Que te usas De mochilero Que vayas a un concierto Que puedas compartir De todo Está lindo ir al restaurante Si no venir así Pero La vida real, ¿no? Perdón Si estaba leyendo Los comentarios Cuando seleccionas Mucho Porque están fuertes Las preguntas Es que nos pregunta No sé si nos está Lureando Pero Te abre más la boca Pero bueno Estábamos hablando De la modesta Que a ustedes Les gustan los hombres Pero ¿y las chicas? ¿Eres alguno? Sí ¿Y cómo te gustan los hombres? ¡Niñense pareja! ¡Niñense pareja! ¡No, fue! ¡Y a cantarte Una banda! ¡Ay, sí! ¿Por lo que estás bien? No, no, no Fue en una En una salida así De peda Fue copada de chavita así, de niña estoy en el colegio de monjas no estaba chiquita no, a mi no, a mi no me gustó no, yo no dije que me gustaran las mujeres no dije eso pero en una fiesta la chava me besó y dije pensé que iba a ser más desagradable igual no me considero no, que no sea desagradable que no quiere decir decidite maldita sea no, digo porque hay tutoriales de playboy de repente en el cual las playmates interactúan entonces no está bueno no, no, vamos a interactuar no, no, vamos a interactuar respondo a mujeres depende pero no te gusta y interactuar perdón, y si es para playboy pero no es pero no es hacerte lesbiana interactuar es para el acting y si cierran los números y a vos todo tiene un precio todos tenemos un precio a ver, ¿ustedes a quién le va? a Carla que dice que no lo hace en la sesión pero lo hace en su vida personal yo lo hago en mi vida personal pero lo hago en una sesión yo, yo, yo vote for me hoy día no estamos en una sesión pero sí, o sea podría ser como un ensayo ahí hoy ganaré usted no, está bien ya ¿dónde puedo seguir, Carla? está mi madre diles dónde diles dónde te pueden seguir bueno, en Facebook Carla Ponte Carla con C este, no saludo no, aquí en México Carla lo escribe con K les digo porque me han hecho muchos cheques con K y es un problema muchos cheques esconduce de casa señora y luego quiere salir con Rollins y en Instagram en Instagram es Carla Romina Ponte todo junto ok porque no tiene Twitter pero ya va a tener así como lo vamos a obligar allí a que siga a todos los que le están diciendo tú me dijiste hoy eres una persona pública eres una persona Twitter exactamente entonces vamos a obligar a que tenga Twitter vamos a tener Twitter dice Jim muéstrame la tanguita el de Playboy no me pela me dice no la vi te lo juro que no la vi dice te complemento J-B-L-H-E no sé quién es no te vi discúlpame pero voy a como si me pongo de pie es el talento quiero ver la marca tengo plago viene muy puritano mira ahora se está trabajando tú que desesperes la marquita nos tapa la etiqueta ¿qué es esto? ¿qué es esto? la chichita la chichita la chichita la chichita ay no se va no te dio más calor a ver qué vas a dejar que te opaque bueno ella mostró talito yo puedo mostrar el placer no te voy a dejar no te va 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 yo como te hago dato cultural bailar la chichita a la chichona si ya está para los que estuvieron presente qué rico eh perdóname ¿Pero qué significa hablando de esa música que ambos hablan chichota y qué? Chichona a la chichona ¿Chandwich? Ajá, chandwich, chandwich Ajá, a la chichona Como una rusa O sea, sí, eso puede ir después La quiero, la quiero mucho, mucho, mucho Como que te abrazan para... Ah bueno ¿Dónde te pueden seguir cargando? ¿Blanca o negra a forro? ¿Blanca? No, o sea, te lo dicen a ti ¿Qué qué? ¿Blanca o negra? O sea, te están mandando un piropo ¿Ah sí? ¿Cómo es? Tengo que afilarlo un poco O sea, se están decidiendo entre la parte de abajo y de arriba de tu vestuario ¿No? ¿Han hecho una muestra en la parte de arriba? No, sí, a ver Bueno, mira Es lo que te dije, pues, o sea, te están mandando un piropo y gracias Me agradezco Sí, igual, no hay muchas preguntas, más que nada son este... ¿Cómo se llama? ¿Alguna que se pueda mencionar? No, es que no las han preguntado, nada más les dicen bellas, hermosas No Este... Hay que metir más seguido, así no se va con el Evo Para que trabajen aquí los niños Ah bueno, también te dicen golosa, por ejemplo Golosa Sí Pero de roñosos No necesariamente No tiene que ver con el hecho de no bañarse, chicos Hay que bañarse, de higiene, no me importa Porque además hay dos tipos de ropa Tiene que ver con el estilo, güey Tiene que ver con el estilo Amo el tipo tatuado, no puedo dar nada mejor A mi también me gusta Que cosas fáciles ¿Eh? Sí Pero sin años de cárcel No, no, a mi no me gusta Que no salgo con presidiaria Mañana tengo todo... ¡Me vas visitando! ¡Me vas visitando! ¡Me vas visitando! ¡Me vas visitando! ¡Un saludo a ti! ¡Un saludo a todos los chicos de la corrección A! Seguramente a mí está siguiendo el streaming, ¿no? ¿La no? Eh... Ah bueno, pero esta ya es... Es que te están twitteando, no entiendo tan raro ¿No? ¿Sabes qué? Siento que por eso, no, no, no lo había visto Es la mejor Y ahora Eh... Dale Igual, no lo sé Se cumplió libritos Todo por eso, Playboy Ella debe ser nuevamente portada de la revista ¡Ay! ¡Ay! Mirá Y ahora es cuando uno cumple sus promesas, qué bonito Voy a seguirla todo, esperen Está contestando A ver, ¿cuál es la parte incómoda de ser una portada para Playboy? Debe haber alguna Y de quitarse la ropa, supongo, los primeros diez minutos No puede estar acostumbrarse Si hubo una revista con el público, ¿no? No, no, no El día de la sesión no puede ser El día de la sesión Yo no me puse incómoda Incómoda como papá y no Incómoda me pongo cuando la gente se pone más incómoda al verte de nueva O sea, me preocupa más la gente que está mirando O sea, ¿incómoda ya o no? ¿Cuál es la principal diferencia entre los cuatro monotros? O sea, si te digan, ah, es que Miki es así, Rami es así, Paco es así Yo creo que son todos divertidos Tito es un loco empedernido, pero es un loco linda Y después, en general, son todos simpáticos y graciosos Y borrachos Y borrachos y nos hacían tomar mezcal Nos hacían tomar mezcal Nos hacían tomar mezcal Sí, verdad Sí, sí, yo vi ¡Salud! Que hay alguna situación Porque al principio cuando sacas la ropa y después estás ahí encuerada tomando tu mezcal y brindando Y estás así El día de la conferencia de prensa, hubo una gran fiesta ahí, ¿cómo se la pasaron? Increíble Yo bien, muy bien Yo me fui a interno, no me fui a interno porque viste que soy ceniciente y tengo que llevar la voz en mi casa, si no se acaba toda la magia Tengo que estar con calabaza No, bien, yo sí me quedé bien Sumamente divertido Me sorprendió la cantidad de prensa que había Creo que hasta vi rodar uno por la escalera Lo pudo ¿Después o antes de los mezcales? ¿Después o antes de los mezcales? ¿Después o antes de los mezcales? No, antes Antes Entonces igual ese resbaló Sí, es que había demasiada gente y había un tope de personas en la escalera Hasta al subir, ni siquiera yo pude subir fácilmente Yo nunca había visto tanto tiempo seguido de gente tomándole fotos Foto, salí siempre de ciega de los flashes Impresionante Parecía que les estaban haciendo una tomografía, de verdad se tardó Creo que me broncié un poco Contando flashes Sí ¿Y cómo se llevan las cuatro chicas de portada? Súper Ay, red mal, son racasadas Ah, no, mentira Unas brujas competitivas Te contan los zapatos, te rompen el cierre de tránsito Te roban las pantas Te roban las pantas Te roban las pantas No, ese fui yo No, ese fue yo No, súper bien la verdad Esa mezcla ha sido un poquito rara de Argentina, Colombia, Paraguay Sí, a pesar de las diferencias estuvo muy bien En el ChekMob va a ser una mezcla de bebidas Y así, vas a sentir todos los sabores Siempre les pedimos a las chicas, porque son chicas famosas además Que nos regalen 5 tips de cosas que un hombre debe hacer para llevársela a cabo una boda Saber pedir Antes que nada, saber pedir ¿Cuál es una buena manera de pedir? Pedir Hoy que día es miércoles Es miércoles O sea, depende del día O sea, vas a suponer que alguien quiere ir a la cámara, cómo le tengo que hacer Pero que, a ver Primero, ¿es tu amigo obvio? ¿Tu novio? ¿Tu marido? Un total desconocido Amigo obvio Porque el novio ya no vive ya Tu free No, pero el amigo obvio ya está aprobado El que está del otro lado no es tu amigo obvio Bueno, que puede llegar a ser tu free Pero un total desconocido, ¿cómo se llega al corazón de Chiguitos? ¿Al corazón no? Al corazón no Al corazón no ¿Al corazón de qué cosa? Más abajo Al punto que eres de G El Chiguitos Al punto que a mí me tiene que saber Me encanta usar Y fácil, fácil, soy un vuelo muy duro de robar Hasta para llevarme a ver una noche Tengo que estar muy peda y me llevan No me peden, porque no funciono Tienen que saber pedir Saber tratarte Y yo creo que lo más Lo demás ya viene por añadidora Y champán por el cuerpo Y soy feliz Hay que hacer el champán shower Es que el champán no pone más Mi mosa No por nada cuando esto se hace en la reunión ¡Ah! ¡Bien! Yo creo que solo tres tipos, ¿verdad? Yo creo que el champán es el primer paso No soy facilota, pero tres, ya andamos Ok, ¿y a ti, Carmen? Bueno, yo voy a points muy puntuales Para que sepan Número uno Las mujeres, ¿no? Primer paso, importante O sea, si una mujer quiere Chicos, el aliento Cuiden mucho el aliento Porque si venís en una... Yo estoy también ¿Con alguien tu aboca? No No, no Allá va así No, no, primero eso es la presentación Elígenes personales, lo importante Ser auténticos Dejen el personaje de hombre perfecto Nadie es perfecto El perfecto se casó con la perfecta y quedamos nosotros Así que... Bueno, imagínese si esta la interfección Salirse de poses A las cinco no me agra Bueno, aliento, higiene Ser auténtico Dejar el personaje de hombre perfecto en tu casa Y divertirte Es lo más importante Ser auténtico Si me vas a gustar es porque sos realmente eso Y no me estás metiendo una mentira, ¿no? ¿Cuál ha sido la peor manera que les han propuesto tener sexo? Hace poco Es más, anoche parece Recibí un mensaje Que les comparto Hoy o nunca Choqué Pero... Hello Dije así, no Y ya... Ya estaba saliendo con él Pero me dice Hoy o nunca Ahí... Sabes pedir Andate a la pierna Location Ya, nunca más Supongo que la respuesta era nunca Creo que fue lo peor que me dijeron en toda mi vida Y en toda mi vida No es que te diga que fue lo peor que me dijeron en México ¿Qué dinero? Mamacita ¿Cuánto vamos a gratinar el mollete? ¿El qué? El mollete, el mollete Y yo así de... ¿Qué son los molletes? No, me explico ahora Y dije Ah, mirá que bien, eh Qué lindo el peor Que ganas, ¿no? Poquita Como ustedes le echan ganas Bueno... Pues... Ya nos vamos a despedir Señoras y señores Muchas gracias Bueno, sobre todo señores No creo que haya habido muchas chicas aparte de ellas dos No creas que Pero en una vez así, ¿no? Son target de Carla Fue un honor Fue un placer estar otra vez con ellas aquí Conduciendo el streaming No se olviden de la firma de autógrafos Que va a ser el... Ay, se lo tengo porque estaba como en confirmación Va a ser la semana que entras un hecho y se van a enterar por las redes sociales No se olviden de seguir siempre a Playboy MX y Playboy México Oficial en Facebook Y Playboy MX en Instagram también En todas nuestras redes sociales estén pendientes porque va a haber una firma de autógrafos Donde ustedes podrán Discutar en vivo a las Playmates Tomarse fotos con ellas Y decirles que cuando van a grabar No, eso no Eso no Síganme en Twitter Gibrito Instagram Gibrito Oficial Bueno, mi Instagram es Carla Romina Ponte Me pueden encontrar en Facebook como Carla Ponte Y su Twitter en 10 minutos de los días Ya, di el nombre de cómo lo vamos a encontrar Ponte, Carla Ponte, Carla Ponte, Carla Qué rico Si está libre la dirección, eso va a ser así con quien da Pero bueno, muchas gracias Síganos en los fotos Pueden sugerir direcciones, chicos A la página pueden hacer sugerencias Exactamente Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes